No hay posibilidad ninguna de que puedan ganar las elecciones en primera vuelta. Y por eso, por eso quiero que sepan que no van a ganar las elecciones. Porque no pueden ganarlas en primera vuelta. ¿Saben por qué? Porque hay una alianza de tres partidos en lo que hay dos de los tres partidos mayoritarios del país. Esos partidos nos hemos unido para impedir que el gobierno pueda ganar las elecciones en primera vuelta. Y si no ganan, y si no ganan como no van a ganar en primera vuelta, no ganarán la presidencia de la República Dominicana otra vez. Vuelve Lionel de calle para ganar porque sabe gobernar en los alcarrizos Darío, mi diputado, porque tiene principios y valores.